Margaret Kane, la historia real de la pintora de los ojos gigantes. Margaret Kane es esencialmente una retratoista al óleo cuyos personajes preferidos son mujeres, niños y animales domésticos. La característica principal de esta pintora estadounidense es que en todos sus cuadros los protagonistas aparecen con enormes y tristes ojos. Margaret Tollis Hopkins nació en la ciudad estadounidense de Nashville en 1927. Siempre le gustó pintar grandes ojos en sus retratos. De pequeña era conocida en la iglesia parroquial por sus bocetos de ángeles con grandes ojos. Se casó joven y en 1950 tuvo a su primera y única hija, Jane. El matrimonio no duró mucho. Tras su separación, Margaret contrae nuevas nupcias en 1955 con un agente inmobiliario llamado Walter Kane. Su nuevo esposo vio en los cuadros de Margaret un filón y dejó su negocio para dedicarse a vender estos en forma masiva en los grandes almacenes. Mientras, Margaret continuó perfeccionando su técnica, pero simplemente firmada como Kane, lo que contribuyó a que el público interpretara que el creador de tales obras era Walter y no Margaret, aunque ella no lo supo hasta tiempo después. Estos cuadros con personajes de enormes ojos llegaron a ser muy populares en la década de 1960, época en la que Walter y Margaret residían en California, por lo que se codeaban con grandes estrellas de Hollywood, algunas de las cuales llegaron a pedirles que la retrataran. Muchos personajes famosos, desde actores hasta políticos, quisieron ser pintados por el artista. El problema fue que durante ese tiempo, Walter Kane se autoproclamaba el pintor de los cuadros, mientras que la verdadera autora, Margaret, se mantuvo encerrada 16 horas al día pintando en su estudio durante cerca de una década. El oportunismo de Walter y la timidez patológica de Margaret ayudó a que el público creyera durante 12 años que los cuadros los pintaba el marido. Cuando Margaret se enteró de la gran mentira de su esposo sobre sus cuadros, se puso furiosa. Este se justificó diciendo que necesitaban el dinero y que era demasiado tarde para dar marcha atrás. Preocupada por lo que podría pasarle a ella y a su hija, se abandonaban a su esposo, ya que por sus cuadros se pagaban decenas de miles de dólares y las reproducciones de las pinturas se vendían en todo el mundo, y no era difícil encontrar copias de las obras atribuidas a Walter Kane en las casas de muchas familias de la clase media estadounidense, Margaret decidió participar en el engaño. Pero en 1965, Margaret se divorció de Walter y ambos reclamaron los derechos sobre los cuadros. En 1970, Margaret retó a Walter para pintar frente al público la San Francisco Union Square, pero él no se presentó. En los años 70, Margaret se casó con el escritor deportivo Dan McGrill, se mudó a Honolulu, Hawái, y se hizo testigo de Jehová. Por aquel entonces, sus cuadros habían pasado de moda, pero concibió una entrevista a la agencia UKI, en la que decidió quién iba a mentir más sobre la autoría de sus cuadros. Su ex marido contraatacó asegurando que su ex esposa era una mujer infiel y una mentirosa compulsiva. Ella lo retó a que ambos pintaran en público uno de los cuadros para demostrar quién era realmente el autor, aunque él se negó. En 1986, Margaret demandó a Walter Kane y al periódico Usa Today por un artículo en el cual afirmaban que las obras pictóricas eran creación de Walter Kane. En el juicio, el jurado pidió a los dos que pintaran un cuadro con su estilo característico. Margaret Kane pintó un cuadro en 53 minutos. Walter Kane no pintó nada, aludiendo a un supuesto dolor de hombro. El jurado falló a favor de Margaret y le permitió firmar sus obras como Kane. También condenó a Walter Kane a una retribución de 4 millones de dólares por daños emocionales y menoscabo a su reputación. Walter, quien tenía graves problemas con la bebida, nunca llegó a pagar, ya que había dilapidado toda la fortuna que había amasado con los cuadros de su ex esposa. Walter murió arruinado en el año 2000. El estilo de Margaret Kane no fue del gusto de la mayoría de los críticos de arte, pero sí del público de la época, lo que le generó decenas de imitadores y le permitió amasar una fortuna enorme. Además, numerosos artistas posteriores han basado su estilo en la obra de Margaret Kane. En 2014 se estrenó la película Icais, basada en la vida de Margaret Kane y dirigida por Tim Burton. Margaret se vio así reivindicada y posiblemente también sus pinturas se volvieron a poner de moda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!